Hablando, fíjese que el entorno de cómo sanar las heridas, yo creo que, como lo decíamos con él, si Dios no está, no llamemos religiones porque la gente confunde que la está religión o la otra religión, Dios, todos creemos en un Dios, entonces, ¿quién es el único que nos podría ayudar en un momento determinado a poder perdonar? Solo Dios, que nosotros vayamos y que nosotros le pidamos a ese Dios, fíjese que leemos la mayoría en nuestro país, la mayoría en nuestro país, decimos o repetimos y decimos Padre Nuestro, o sea, la oración que está en los cielos, pero no la terminamos de leer, eso lo podemos ver en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante, donde habla Padre Nuestro que está en los cielos, pero allá como el versículo 13 o 14 dice, que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí, o sea, nosotros no sanamos nuestras heridas porque no perdonamos, entonces, y si no perdonamos en un momento determinado, cuando estemos frente a Dios, porque un día vamos a estar frente a Dios. Entonces, eso nos lleva a una conclusión, que la institución del perdón no es exactamente humana, sino que es un regalo de Dios para la humanidad, porque nadie va a poder perdonar, e insisto, ¿verdad? Porque en sus propias fuerzas. No, no lo va a poder hacer, porque, ¿cómo? O sea, me ofendieron, el ego, hay temas de ego, hay temas de soberbia, hay temas de intereses incluso, y claro, no va a poder perdonar, pero solo va a poder perdonar, o va a poder aliviar su carga quizás con algún tipo de terapia o algo, pero el verdadero perdón realmente es cuando decide perdonar, porque entiende que una vez fue perdonado, y cada quien sabe lo que Dios le ha perdonado. En ese sentido, definitivamente, podemos llegar a la conclusión con lo que él dice, que la institución del perdón, que básicamente es la sanidad de todas las heridas, es una institución creada por Dios para la humanidad, es un regalo de Dios para la humanidad. Hay que entenderlo así al final. Y realmente, usted mencionaba que incluso está relacionado a algunas enfermedades. Definitivamente. El dolor, la falta de calor. La somatización que nos hablaba el pastor desde el principio, las enfermedades, casi que la mayoría, son somáticas. Cuando hablábamos fuera de cámaras, que llegan personas a consulta, que tienen un dolor de brazo, que tienen un dolor de pierna, y luego asociamos, cuando ya no hay rasgos fisiológicos, ya se llevó evaluación médica, no hay ningún tipo de dificultad fisiológica, no hay ningún problema en sus huesos, no hay ningún problema médico, pero realmente el paciente siente el dolor, y experimenta el dolor, y lo tiene, y es que el paciente ahí lo tiene, no es que se lo esté inventando. Para él es real. Para él es real, a él le duele. Pero luego retomamos, ¿qué situaciones de su vida le han dado dolor? Y regularmente cuando algo nos duele, cuando algo emocional nos duele, nosotros pensamos, ¿en qué parte de mi cuerpo me duele? Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. ¿Alguna parte de mi cuerpo me duele? Y asociamos ese dolor físico, cuando nos sucede una situación emocional similar de dolor, que nos pasó con anterioridad, y estamos nosotros en ese momento somatizando. Ahora, fíjense que sirve también un poco, y creo que es un bálsamo para cuando nosotros somos los que nos hemos equivocado, y es, ¿qué puedo hacer para reponer ese dolor que causé? Digamos, hay gente que de repente debería de acercarse al que dañó, debería, o qué sé yo, alguien que represente algo, pedir perdón en nombre de todos los que estaban involucrados. Esto también es sanador, güey. Es una etapa de reconciliación, diría yo, en cuanto a que podamos establecer un estilo de vida, una actitud que nos permita vivir, en el sentido de que estamos sanando nuestro pasado, nuestra forma de conducta, nuestra forma de hablar, porque incluso nosotros salvadoreños tenemos una forma muy tosca de tratarnos. En el tratamiento que hacemos hacia los otros seres humanos, siempre que causamos dolo en nuestro país, nos hemos deshumanizado, nos hemos vuelto demasiado insensibles, nos burlamos del mal ajeno, nos causa placer ver a alguien más que está fracasando. O que se equivoque. O que se equivoque, no aplaudimos el éxito de nuestro vecino. Si está haciendo algo en favor de su hogar, que compró un nuevo vehículo, adecuó mejor su hogar, comenzamos con una envidia rara, a envidiar demasiado feo. A lo que yo me he referido es, por ejemplo, un padre que abandonó sus hijos. Qué tremendo es que venga 20 años después, pero al final, si viene y pide perdón, y quiere restituir ese dolor, tal vez en esa ocasión puede ayudarles, qué sé yo, a comprarle una casa con su esposa, o hacer algo, algo que a veces incluso lo material jamás te va a sustituir, pero a veces quieren hacer algo por lo que no pudieron hacer. Pero también hay que ver en una situación, lamentablemente en los hogares disfuncionales de nuestro país, cuando hay una separación, hay una carga de dolor extrema en uno de los dos miembros de los adultos. Pero el error es muchas veces que el adulto que se queda con los hijos, no ayuda a enmendar ese error. Carga emocionalmente. Carga emocionalmente al hijo, sí, que tu papá era malo, tu papá quiso malo. Y eso es un gran error. Y eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, no educamos con amor, por consiguiente no vamos a tener amor, ni vamos a recibir amor. Claro, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre el odio, el rencor, ¿verdad? Es muy difícil que como sociedad... ¿Cuánto es que lo haya tocado? Porque eso sucede y sucede a menudo. Lamentablemente sí. Lamentablemente lo que más prevalece en esas separaciones de hogar, el que se queda con los hijos generalmente influye de manera negativa hacia el que abandonó el hogar, que no necesariamente tiene que ser el culpable. Y a veces los problemas de adultos exactamente se tienen que resolver como adultos. Y dejar a los hijos lo más sano, que crezcan sanamente. Te agradezco mucho, creo que es un tema muy enriquecedor. Siempre vamos a tener ocasiones que debemos de trabajar por sanar esas heridas. Y escuchen, trabajar, porque es un proceso. El perdón incluso es un proceso, pero el que va a salir más bendecido vamos a ser nosotros, ¿verdad? En ese proceso. Les agradezco mucho y para ayuda, pues siempre están los especialistas a la orden. Todo mi cariño. Nos vemos más de cerca en Facebook, Twitter e Instagram con Milena Mayorga. Salud.